¡Voy a mi casa! ¡Ah, y nos filmes, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Es un búrri, mec! ¡Tú t'aimes, tú t'aimes, tú t'aimes! ¡Voy a un baño! ¡Voy a un baño! ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí tengo yo querer que me conviene mucho! ¡Ahora sí verán por qué! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Cuando yo llego a mi casa Que tiene mi mamá y me abraza Que papito me dice ¿Tú quieres comer de papá y para empezártelo a hacer? ¡Ahora sí! Quiero que tú me hagas Con sus lácteos sabrosos Porque tú sabes mi prieta Que a tu papito le gusta ¡Camina y prende el fuego! 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 Y el piano, el pianista 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 Y el piano, el pianista